hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar viendo la segunda parte no sé si habrá una tercera porque no sé cuánto dura realmente cuando le puse stop dije uy qué pasó acá donde este de cami en los premios musa volvimos a escuchar a camis y camis tan linda que esta con esa voz que tiene alucinante recién vimos una canción que no conocía yo pensé que era un monstrui nada que ver este era una canción más más que nada del estilo folclore de ella así que bueno ahora vamos a escuchar este otro tema que tampoco sé cómo se llama porque no leí la descripción así que lo voy a descubrir con ustedes y ustedes igual ya saben por el título del vídeo pero bueno yo lo estoy descubriendo ahora vamos a ver qué onda este tema qué lindo vestido tiene me encanta como le queda pintado qué lindo vestido tiene la gente loca en todas partes la gente loca en todas partes te pregunto a mi sueño dónde vamos a escapar y puedo construir un cohete Júbate con papel de diario y júbate diez Pa' que juntos nos vayamos donde quieras estar Tengo un marciano que es buen amigo Me prestas su estrella pa' irme contigo Tengo un lugar al final del sistema solar Aunque todo se vaya a la mierda Y se extinga mejor el planeta No me bajo del cometa No hacemos vida Y como no voy a querer comerte Si por ti siento el sol caliente Quiero bailar cha 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 Donde no haya gravedad Y darnos vueltas por tus signos odiar Tengo un marciano que es buen amigo Me prestas su estrella pa' irme contigo Tengo un lugar al final del sistema solar Aunque todo se vaya a la mierda Y se extinga de golpe el planeta No me bajo del cometa Tengo un lugar al final del sistema solar Y de la que nos vayamos con el planeta Y de la que nos vayamos a la mierda Tengo un lugar al final Y de la que nos vayamos en el calor Y de la que nos vayamos a la mierda Y así como no va a ser un lugar Y de la que nos vayamos con el amor Ahí lo estoy viendo Es una versión acústica del tema Big Bang Que ya lo reaccioné en su momento Y me encantó Tiene una voz tan folclórica Esta chica, tan folclórica Y al mismo tiempo lo mezcla con este pop Que realmente me gusta mucho escucharla Es como Algo que me hace bien escucharla Te escuchas a Cami y te cambia la energía Es como que es alucinante Este poder que tiene esta chica Bueno, amigas, amigos Esto es todo por el momento O sea, ya reaccionamos a Cami en los premios Musa Reaccionamos también a Denis Rosenthal En los premios Musa Así que ahora sí les digo Amigas, amigos Nos vemos en el próximo video Chau chau